Los estoy recibiendo en mi nuevo trabajo, en Medialink, este es el escritorio de Mónica, mi personaje, y yo feliz de recibirlos a Proco.com, saben que los quiero. Estamos grabando en lo que sería la empresa de mi personaje, que es Camilo Sarmiento, que es un sociólogo, tiene Medialink, que es esto, todo lo que ustedes pueden ver. Suceden muchísimas cosas aquí adentro, muchos empleados, mucha vida, se divide su vida en lo que es su empresa y su familia. Pero Camilo es un tipo que está como muy, muy abocado a su trabajo, empieza a jugar un rol muy importante en su secretaria, y Camilo nunca se fijó en ella, hace, no sé, 15 años que trabajaban juntos. Camilo es un tipo, además, que está perdidamente enamorado de su esposa, y Mónica, la secretaria, está perdidamente enamorada de su jefe. No logró hacer una pareja y lo tiene muy idealizado. Y entonces empieza a acercar el personaje de Mónica al personaje de Camilo. Entonces empieza a generarse ahí un triángulo no deseado. Camilo no tiene idea que Mónica, que el personaje de Angélica Vale, está enamorada de su jefe, de él. Entonces ahí es donde yo disfruto mucho trabajar con Angélica, porque Angélica conoce mucho el timing. Yo también tengo mis años, ya he hecho comedia. Entonces estoy muy feliz de hacer un personaje que no se parece en nada de los últimos 3, 4 proyectos que hice. En una historia muy actual, con actuaciones súper frescas, con un guión y unos diálogos muy modernos, y respecto a lo que a mí corresponde, con una ventaja, que es la primera telenovela que se hace 24 cuadros. Porque el público, obviamente al ver 24 cuadros, su cabeza se va a la ficción y se va al cine. Muchas veces cuando vemos 30 cuadros, a veces tu cabeza se va a los noticieros. El público es el que lo va a notar, el público yo creo que es el que le va a gustar. Ya habíamos hecho un cambio al 30 progresivos en las novelas anteriores, entonces esto es como un paso técnico más para acercarnos a la cinematografía digital. Pero no nos detuvimos ahí, hemos estado intentando como experimentar mucho con el color. Creo que esta es una novela que va a tener muchísimo color. No solamente colores que parecieran combinar entre ellos, sino inclusive colores que podrían estar en conflicto entre sí. Hemos estado combinándolos de alguna manera para buscar que tenga un look distinto. Y me parece que la pasaba muy bien. La gente de arte ha hecho un trabajo extraordinario al respecto. Ay, todo mi amor a toda la gente de Product.com, saben que los quiero muchísimo, millones de besos.